Hola amigo, si estas viendo este video O le das a like o me vuelvo loco Muy buenas chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Bienvenidos a Duty Gameplays y vamos a comenzar hoy con la tercera parte de la serie de vehículos modificados Ya sabéis esos vehículos que modifican los usuarios para darle un aspecto increíble Son una auténtica pasada estos vehículos de GTA V Pero antes me gustaría recordaros que os suscribáis al canal si no estáis suscritos Porque vamos a tener contenido diario de GTA V Ya sabéis que aquí vais a poder encontrar los mejores videos de este juego Ya sabéis que estamos subiendo contenido diario Estamos haciendo muchísimas carreras, muchísimas lobbies en las que podéis jugar conmigo Y ganar muchísimo dinero en GTA V Así que nada chicos, una vez dicho esto, vamos allá Vamos a pasar, os voy a poner una serie de imágenes de vehículos modificados en GTA V Como siempre os recuerdo que son vehículos reales en GTA V Que no son hechos con Photoshop ni nada de eso Son vehículos reales de GTA V Una recopilación de imágenes de muchísimos de estos vehículos que están modificados en GTA V PC Y bueno chicos, espero que os guste esta serie, que la apoyéis Igual que lo habéis hecho con las series anteriores Vamos a subir unas cada semana, vale Cada semana vamos a subir una serie de vehículos modificados en el canal Así que nada chicos, lo dicho, espero que me sigáis apoyando A ver si somos capaces de conseguir 2000 likes por esta pedazo de serie Por estos vehículos modificados impresionantes en GTA V Espero que os guste, un saludo y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!